En Oaxaca hay una campeona en ciclismo extremo, detrás de su triunfo hay un enfrentamiento atípico y admirable. Vea por favor de qué le estoy y de quién le estoy hablando, un entrenamiento. Las rústicas carreteras que parten las montañas del Istmo de Tehuantepec sirven de entrenamiento para Shekinah de Esa Morales, la niña zapoteca de nueve años de edad, que ganó el oro en la Vuelta Internacional Ciclista en Cali, Colombia, representando a México y a Oaxaca. En ese país fue exaltada como la única ciclista que se atrevió a desafiar a los escarabajos colombianos, llamados así por su rudeza de desafiar montañas montados en dos llantas. Ganar pero no hacer, no decir mucho, no presumirlo. Pues ya gané, es un momento de festejar y ya luego vienen otras competencias. Su victoria en Colombia fue el resultado de pedalear 50 kilómetros dos veces a la semana, por eso en la competencia elaboró la mejor estrategia para traerse el oro que disputó con 950 niños de Colombia, Alemania, Venezuela y México. Pues el primer día traté de sacar la ventaja lo más que pude para ya los demás días ir en el pelotón sin preocuparme tanto de si tengo que entrar primero o no. Por eso Shekinah deja los triunfos atrás para no perder de vista su futuro. Quisiera ser una ciclista profesional, quisiera ir a lugares internacionales a competir en competencias internacionales y pues echarle todas las ganas. La ciclista escaladora, como es conocida en el Istmo, se montó en una bicicleta desde los tres años de edad y ha contado con el apoyo de sus padres y la asistencia gratuita de entrenadores que ya lograron una campeona. Pero ahora hace falta la atención de las autoridades porque una bicicleta de Shekinah llega a costar hasta 100 mil pesos. Sí, es un deporte caro, desde las zapatillas, el uniforme, todo es caro y a veces tenemos que apretarnos un poco el cinturón para comprarle sus cosas y dotarla de todo lo que necesita. Shekinah, que posee un nombre hebreo que significa la gloria o presencia de Dios, pasó a quinto de primaria con un promedio de 9.3 y vive con su familia en el municipio del Espinal, en el Istmo de Tehuantepec. Para Imagen, José de Jesús Cortés.